Hablemos claro. Bueno, estamos en el mes de Halloween, así que los quiero ver a todos con disfraces, decorando, y bueno, tenemos a dos invitados un poquito peculiares aquí. ¿Por qué no se presentan con mis amigos? Hola. Preséntense, diga su nombre. ¿Dónde es Urso? Mi nombre es Urso. Dante Reyes. De segundo A. Mi nombre es Antonio Massales, también de segundo A. Bueno, estos dos son alumnos muy, ¿cómo decirlo? Destacados. Destacados. Así que ellos serán nuestros invitados del día de hoy, además de que, como estamos en Halloween, es el mes del terror. Así que me gustaría que nos contaran experiencias paranormales dentro o fuera del liceo, o también personales, como que le hayan pasado familiares, cosas así. ¿Se han tenido alguna experiencia? ¿Se han tenido alguna experiencia? Mira, te cuento. Contame, contame. Una vez estábamos... Ustedes, no sé si saben el auge que hubo en 2020, de... ¿Momo? ¿Lo conoces? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Ya, po? Eh... Más que para los nomás, fue chistoso. Se fue chistoso, pero igual siguió un susto. Pero nunca supieron por qué bajó corriendo. Eh... Él nos dijo que en la... una habitación, eh, se abrió la puerta, pues. Y de ahí como que se asomó. Por eso bajó corriendo, pero nunca le escribieron. Nunca había nada, nunca... nunca mencionó nada más respecto a eso. Solo... Solo se abrió la puerta y se asomó. Bueno, a mí también me ha pasado varias cosas, realmente. Y... Yo estuve... En Santiago, hace muy poco. Como el inicio de año. Ay, perdón. Ay, perdón. Bueno, yo... Perdón. Respecto a Santiago, eh... Yo me quedaba de perto hasta muy tarde, porque yo ayudaba a mi madrina a trabajar, de hecho. Porque ella hace clase, entonces yo le hacía las guías. Y... Resulta que me... Eran como las 2 y algo de la mañana, y empecé a sentir golpes en la... en la ventana. Sentía como... varios golpes. Sentían voces, silbidos. Y nunca supe si era el viento. Había alguien afuera. Es que esto te estaba conversando. Sí, esa... Y... Es que también hay gatos afuera. Entonces a veces los gatos rascan para que era entrar. Pero... Yo me asusté. Porque se escuchaban golpes muy fuertes. Era como si alguien estuviera forzando la entrada. Hubo un momento en el que... Abrí. Y... Logré hasta ver una silueta afuera. Estaban apelando. Me estaba apelando. Estaban apelando. Sí. Esa fue una experiencia donde el... Creo que para las vacaciones de invierno. ¿De este mismo año? Sí, de este mismo año. De hecho... Me ha pasado varias cosas paranormales. Lo que estaba en Santiago. Siempre en la noche. A mí no me ocurre cosas paranormales. Más que paranormales son... Por cosas por el viento y cosas así. Sí. Lo más paranormal que tuve... Fue el... Una vez... Una vez... A las 2 de la mañana. Día sábado. Estaba yo ahí conversando con una amiga. Con una amiga. Y la de nada siento que le avistaban la sabre de golpe así. Pfff. Un golpe muy fuerte. Sí, pero se abrió. Y eso que estaba con pestillo. Y viste, acaso hasta ver algo... No, pues yo... Llegué a saltar incluso. Me resompan el nuestro y me fui a ver, pues... Pues que mis celos... La linternita... Y un pico... No se veía nada. Mire para abajo y está el Pocoyo ladrando... Hacia... Una zona que es como el punto ciego de mi ventana. Que no estás a ver desde ahí. No sé nada. Exacto. Llamo entonces y me quedé como por 15 minutos mirando ese tenazo. A ver si salía algo. A ver si salía algo. No dormí esa noche. No dormí esa noche. ¿Santolias te han penado o has tenido alguna estriza paranormales? Recuerdo que una vez para el mes de Halloween... Yo quedé solo en mi casa. Entonces digo, ya estoy solo. ¿Qué mejor que hacer que volverme a jugar? Entonces ya a las 3 de la mañana... Por ahí 3, 4... Digamos, está jugando. Y de la nada. La ventana se abre de golpe. La cosa que mi ventana tenía es seguro. Y se abre de afuera. Entonces se abre a revisar... Y había un pájaro puerto en la ventana. ¿Afuera de la ventana? No voy a estar. Es como ese mismo. ¡Uuuu! ¡Uuuu patrón! De hecho le hice caer en la bácara. ¡Mato! ¿Y tú Leo? Tenía alguna historia terribulosa. Y tú digas... ¡Toro! ¡Qué miedo! Encontraste el otro en la calle a la vez tendría miedo. ¡Mucho grato de Astorio! Un saldante en la calle. No se ve. 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 Yo soy un invitado de Leonor acá. Así que por favor. Igual me asustaría. ¿Recuerdas cuando fuimos a tu casa con un grupo de amigos? Sí. Y ya nos estábamos despidiendo. Cuando estábamos todos bajando la escalera, yo sentí como un escalofrio cuando estaba en tu cuarto donde está la batería que tienes. ¿Ya? Sentí como un escalofrio cuando me acerqué mucho a la batería porque, no sé, pasó algo ahí. ¿Hay fantasmas? No, hay un fantasma que tocara la batería. No, hay un espíritu santo que... Yo le dije, ¿se acercan? Que no soy yo. ¡Ale! ¿O te sale? ¿Y tú estás pensando en cómo se le disfrazan para Jalú? ¿Van a salir a Barro? ¿Ya estás? Yo la verdad la tengo muy difícil porque de chico me disfrazaba, porque era fácil. Ya, sí, era fácil. No sé, yo le traigo algo. De cualquier cosa, de eso yo me disfracé de jirafa. Y de que soy ahora que es Batman, me disfracé de Batman también. Lo sé lo siento. 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 Me disfracé de Batman, pero ahora no tengo así como un disfracé y ella diga... ¡Wow! ¿Entonces probablemente sin disfrac no me voy a salir? Probable. No, o sea, he salido, ¿no? A pedir dulce, ¿eh? Me pongo una máscara y cuando me gustan... ¿Quién haría? Y yo digo... ¿Qué cuerpo es así? Y me dice... Ahí me da, me funciona. Pues de sin la máscara, ¿no? No hay que haría. O sea... No, pues sin la máscara ya directamente llaman a la... Y yo a la policía. 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 Si te encuentran teniendo dulces en casas, ¿qué tienen que decir? No me lo voy a decir. 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 ¿Y tú, Javiera? ¿De qué te vas a disfrazar? Yo hace mucho que dejé de disfrazarme para Halloween. Creo que tenía como... No sé... No sé, 11 años quizás. No sé. ¿Y de qué te disfrazabías? Eh... Yo salía mucho con mi primo apellido dulce porque hubo una época donde yo siempre iba a Halloween para él. Sí. Sí. No es que antes de ustedes. Y yo usualmente me disfrazaba así como junto con mis primos de vampiros, brujas... Ese tipo de cosas hacíamos entre nosotros. El cubo. El cubo. Yo era el cubo. El atón y el cubo. El atón y el cubo. El atón y el atón. No, pero... Eh... Yo hace mucho no me disfrazo. De hecho, me dejó de gustar salir porque... No me gusta salir tarde. Es el tema. No? No me gusta estar tan tarde de la noche. ¿Por qué te da miedo? Eh... Que no te gusten simplemente. No me gusta andar de noche en la calle. Nosotros, aunque esté con gente, no me gusta. No es como que sea de mi agrado. Claro. Pero si tuviera la opción de disfrazarme de algo, probablemente volvería a disfrazarme de bruja, al igual que lo he hecho desde hace mucho. ¿Y tú? No. No. Tengo como un disfraz en específico. El jinete sí, cada vez. Pero algo que tú digáis, que veáis así, no sé, algún personaje de una película, de un videojuego, que digáis... Que no sé. Sería así. Sería así. El campeón mundial de Jeter a notar el capo. Me disfrazaría del... ¿Para qué se quiere? Podría disfrazar del Dante, que es un personaje como un polindo de liso también. ¿Cómo que estoy polindo? ¿Qué? Sí. Ponería enfrente una peluca, así polindo corto. Entonces, pues hay un uniforme en el liso, con una chaqueta así bonita. Del personaje Ozuna, el famoso cantante. Del Dante. No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. Nosotros querí disfrazarse Ozuna, como dijo el otro fe Evelin, en su primer día de grabación. Actualmente yo ya estoy disfrazado de Ozuna, porque si no se dieron cuenta, yo... Aunque no tenga la opción, claro, sigo siendo Ozuna. Aún eres Ozuna. Aún soy Ozuna. Aún tenías toro. Pero que Evelin todavía está Ozuna aquí, aquí, sin querer un autógrafo. Está aquí, a nosotros. ¡Pero está esperando! Cobro. 500 pesos. La foto. La palabra. ¿Qué significa son 500 pesos? Si no me gusta la palabra que me dirigió, y ahí sube la tarjeta. Pero un poquito. Sube a 1000 pesos. No, no, no. Si quieren un autógrafo, es del segundo A. Quitamos. Tiene tu papi. ¿Y tú, Antonio? Dice, Dante, ¿de qué te vas a disfrazar para Jalo? Antonio. O sea, Antonio, sí. Acaban de... Alagar. A esta persona acá la acaban de alegar. ¡Qué susto! Ya han terminado mi nombre. Antonio, ¿de qué te vas a disfrazar para Jalo? Yo, personalmente, tengo que empezar a disfrazarme del famoso personaje de GTA San Andreas. Big Smoke, conocido en español como El Gran Humo. También conocido como El Gigastor. Tres minutos de cinemática pidiendo hamburguesas. Tres minutos, ¿de qué te vas a disfrazarme? ¿Será que cinco? No, es que cinco. Bueno... Es el mismo. ¿De qué se conforma a ese disfrazar? ¿Y ya tenéis la ropa del disfrazar o tenéis que comprar? No compré, no compré nada. ¿Por qué? ¿Cómo haces el outfit? ¿Cómo haces el outfit? ¡Explícalo! Porque si yo digo que soy pato, no obviamente voy de negro con una... Pues sí, yo tú sabes. Sí, tengo que ir más marcelo. Bueno... ¿Cómo sería el outfit de Rumo? Sí. Porque yo pensé en un personaje del GTA y pensé en, no sé, un traje que usaría en la calle o más siempre. Los shorts rotos... Si es que se te ve un poco el que no se hacía también. Que lo leí tú. Mira que yo rota no uso. Que yo sepa. Que se va a ir. Antonio, tú tenías una bolera con un ojito acá que usaste durante, no sé, desde el año pasado. Mira que... Mira que yo... Esa guardaria puede descansar en paz. ¿Pero tienes que maté? No, no, es mi villano... Ya, pero, ¿de qué se conforme a su lucha? De posprás. Bueno... Para todos esos grises... ¿Lo por del Iseo? Si. No los tiene. No los tengo. ¿Los tienes? Yo me he hecho en un formule de... ...una camisa verde, aramangada. Camisas verdes, como hasta abajo, hasta abajo, hasta donde, como hasta la pata, hasta acá, como una pata, como una pata, no traje nada de un traje escosera vivo, hay camisas que llegan hasta el muslo, por eso viste, talla titán supremo, por ahí, sin hay que más, y dentro de lo posible, en un fajo de dinero, si es que se puede, es claro que a todos les gusta dinero. 500 mil pesos, 500 mil pesos, diciendo que son dólares. Los quiero. Ya, ustedes decoran, porque hay casas, cerca de mi casa, hay una casa así, bien ancha, que es como de dos pisos, donde decoran mucho, ponen así como... Las calabazas, sí, con sonrisa, sí, ponen calabazas, ponen espantapájaros, ponen luces, de hecho, también, no sé, ustedes decoran para Halloween, o es simplemente salir a pedir dulces? O sea, yo, el, como, un día antes, o sea, el mismo día, pero un poquito más temprano, me ponen de decoración. ¿Todo bien la decoración? Yo soy de decoración, me pongo a frita en la casa, que así como, o sea, tipo, ponemos algo para que haga sombra, y yo me encuentro ahí, cuando la gente vaya pasando, salgo y hago, buh, asustan, buh, y yo digo, bromini, y cuando empiecen, dan dulces, yo me entro para dentro. No, no deducé. Es especial. Pero es más decoración, como las calabazas, nunca he puesto, que yo sepa. Hay tiendas donde venden decoraciones de Halloween, así como, banderines, cosas así, ¿no? Es que, no solemos poner decoración, nomás, es como, ir a pedir dulces, así, tempranito. Salir a pedir dulces. O sea, se hija son mis hermanas, y ahí, van a pedir dulces, y lo que consigan, van para acá, si van a pedir una bebida, y la cobre los dulces. Y tú, Antonio, ¿tu casa hacen algo especial? Más que mi casa, mi cuarto. Tú piensas, ya. Sí. La cosa, si pasa algo, es que yo declaro mi cuarto con todo, de daño. Así que, en mi cuarto hay, al mismo tiempo, banderines de 18, a la vez que brujas, al mismo tiempo que un pequeño árbol de Navidad, y todavía, hay huevos de papas también por ahí. Estoy preparado para cualquier celebración, también hay cartel de frícumpleaños. La decoración no hay pastor. Nunca vas a escuchar. Yo por si hay un cumpleaños de sorpresa, y decir, mira que te voy a contar. Ah, claro. Lo voy a hacer la decoración. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer la decoración. No, 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 me haces a falta ahí. Hay fútbol artificiales por si acaso. Por si acaso. Uno nunca sabe si era yo, lo voy a quedar. Ah, ¿de momento? Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado, a ver. Mañana, ve. ¿Tú leas? ¿Decorar? ¿Decorar o ir a la decoración o tú haces todo? ¿O solo vais a salir y pedir dulces? La verdad, cuando vienen niños, así a pedir dulces, ponemos en una bolsa una calaza, esa es la de esas con... para la paración, le ponemos dulces, y damos dulces cuando viene a pedir dulces, y decoramos poco, la verdad, no decoramos tanto, ponemos, no sé, telaraña... ¿Como no tienes telaraña de algodón? Sí. ¿No son los más simples? ¿Varias casas ponen eso simplemente para no parecer aburrido de ellos? Yo creo que una buena decoración para Halloween, me robaste las palabras, pero o sea, sería poner el arctón, le quitamos los huesos y lo ponemos ahí, así, los huesos para la casa. De hecho, en la sala de química, amigo, hay un esteleto. Sí. Un esteleto. Es el último niño que no se lo vean todos al comer en el comedor. A ver, yo justo hoy día acabo de no comer, me faltó un poro de dos cómerme, ¿crees que termine igual así? Sí. Diablo. O sea, de cuarto medio tú no seguís. Ah, o sea, ¿como repito? No. Te quedé de acá. Ah, de tu vida. Porque el nuevo te quedé tu parámetro ya es de vida. Ah, ya, bueno. Una vez vi una decoración que me llamó mucho la atención que era... Es que cuando un asesino mata a alguien y mete a una persona adentro de una bolsa de basura. ¿Vale? Yo vi una de esas, de por eso que no. Supongo que era de la casa. No, sí, me acerqué y lo toqué y era una almohada. Ah, ya. Algozada. Eran dos almohadas dentro de una bolsa de basura amarrada. Con puras cuelos. Y yo me asusté porque yo le quería derrotar. O sea, es que... Yo me asustaría si hubiera eso. Sí, tú eres yo el cadáver. Yo creo. Ah? Tú eres yo el cadáver, yo creo. ¿Posiblemente? Tú estabas dentro de una bolsa. ¿Estabas dentro de una bolsa? Sí, tú estabas dentro de una bolsa. No, o sea, hay una telaraña de verdad en el techo con una araña que se come todo lo mismo, pero ella me vio en la casa. Ah, ya. Es como él ya es parte de la decoración. Sí, él ya es parte de la... Aparte, la presenté ahí, mi invitada es especial. Le puse el nombre. ¿Cómo se llama? Le puse Juana María. Juana María. Juana María. Oiga Juana María desde hoy. Le tengo pánico a la araña. Algo que me gusta, ¿ustedes cachan las casas gringas cuando hay alguien? Las casas gringas. Sí, es otoño, es otoño, entonces, es la época de las calabazas también. Sí, pues, entonces, bonita, de hecho, me han aparecido óptimamente, me haré un video de cómo lo decoran y tienen unas decoraciones hermosas. Sí, es que le ponen mucho detalle, pueden ponerle luces, banderines. No sé si es que el que mejor decoran le dan plato o algo, que decoran con toda esta gana, igual por su vida. Y es solo para una noche. ¿Eh? Es como lo que... Ah, y una noche, ¿no? Yo tengo la decoración de Navidad y cuesta. Quizás compiten con los vecinos, para ver quién tiene la mejor decoración. Sí, también es probable que haya una competencia entre los vecinos. Participa en tu gana, ¿eh? O sea, define ganar. Te cuelgo en un árbol, con una bolsa, no sé, como cadáver. Y ahí quedáis. Y cuando se acerque a alguien, te moví. ¿Ya? O sea, sí. Oye, sí. Oye, yo digo, qué buena idea. Sí, o sea, principalmente para asustar a los niños sería muy bueno. Porque los niños se asustan fácilmente, más cuando se trata de niños pequeños. Entonces, si alguien queda en un árbol, encerrado, o alguien puede estar encima de un árbol, adaptado a una cuerda, y cada vez que pasa un niño, el tipo baja. Le pone, se le pone, no sé, maquillaje con sangre, y te hace igual de cosas. ¿Cachores son maquillajes especiales de... ¿Son no de vista? Eso, maquillaje, no que era... Lo he visto, pero yo siempre quise hacer uno. Yo le digo que me hagan una. Sobre todo eso, es como que te desaparece en una parte de la mano. Como que te cortan el miedo. ¿Sabes cuando se entiende? En vez de un clavo, un lápiz en la mano. Yo sabía hacer esas cosas. ¿El lado así que era... ¿Cómo le claváis? ¿Un lápiz a los compañeros? No, 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 era maquillaje. Yo principalmente usaba tinta de lápiz pasta, plumón negro y corrector. Partía el lápiz a la guita y se pegaba una parte del lápiz en cada lado. Después uno le ponía la tinta y tenía que darle el efecto con el plumón negro y el corrector, para que se vea más brillante. Me quedaba bastante bien. Pero un maquillaje que siempre me quise hacer para Halloween, era donde una tipa tenía una tijera en el ojo. ¿Una tijera en el ojo? ¿Era de la soledad de decoración o no? Sí, caché. Es que va la tijera pegada con scotch y encima va como un papelito así. Sí. Y después no se maquilla. Ah, claro. No sé, eso es muy bacal. Pero siempre admiraba mucho a los gringos con el tema de la decoración, la verdad. Sí. Mi sueño es llegar a... No quiero llegar a viejos sin haber decorado mi casa así. No te pago que ya nomás ahí te regaló. Ay, como si fuera barato. Mira, o sea, barato o barato no es. Ya si vendís frugiles a 500, demás llega ahí. O sea, depende. Después me denuncian por vender frugiles a 500. ¿Anda de Santiago, no? ¿Podríamos? Sí, vamos a Santiago. ¿Decorar la sala como con temática de Halloween? Sí. Esto es algo para todos, de hecho. Una medición para la directora. Sí, si de yo a la directora este video nos gustaría hacer principalmente una competencia de decoraciones. Sí. De Halloween. Al igual que como hicimos con el 18, pero también con decoraciones de Halloween. Ah, y para mi propia salud, suplico de que no se puedan ocupar personas como decoración. Eso es lo principal que nos gustaría, porque como en mi dirección tampoco se hizo mucho, pensamos que en Halloween también sería una actividad divertida, barato. Además de que también se ha hecho una actividad a veces de disfraces. El año pasado se hizo una. Sí. ¿Quién ganó este nombre de eso? No me acuerdo, creo que lo hacía un profesor. ¿Y qué disfrazón? No sé. Porque yo me acuerdo ver... La Profebri. La Profebri. Sí. Pero bueno, eso nos gustaría, aparte de la competencia de los disfraces, hacer una competencia de decoraciones. Sería divertido para todos los cursos y quizás una actividad bonita para recordar antes de que los cuartos medios se vayan, porque también les falta poco. Cierto. Quiero mucho a los cuartos medios, por favor, no se vayan. Yo me llevaba a ir por los cuartos medios anteriores, pero ya se cuadran en el día. Sí, pero... Pero ahora no los cuartos mucho. Sí, pero igual sería bonito antes de que los cuartos medios se vayan, hacer una actividad divertida para todos. Dejarlo, sí. Y que no prohíban el uso de personas como decoración. Principalmente eso. Sí, para que podamos usar las mejores amas. Sí, pero eso sería lo principal. Igual es bonito, es divertido. ¿El liceo? ¿Podrá pedir permiso como para ir a...? ¿Un qué? O sea, tipo, de noche... ¿De noche? Juntarse. Es decir, el liceo. ¿Como una licea de Halloween? Ah, seguramente para dejar alguna aquí en el liceo. Sí. ¿Pero sería más que entre cursos o entre todo el liceo? Yo creo que entre todo el liceo, que se disfracen, vengan... ¿Una fiesta de disfracen? Sí, eso también sería una petición para la directora y todos los que tengan acá. ¿Todo tiene un video por el último actividad? ¡Excelerente! ¿Te pillé a un amigo? ¡No lo he pillado, Jessica! Ya, pero... Dejaban trambillos por ahí, eso le da un toque realista de divulgación. ¿Pongamos araña en todo? ¡No! ¡No! ¿Cuál es la araña que más te asusta y cuál es la más te asusta? La araña que menos me asusta yo diría que son la... ¿La chiquitita? No, las chiquititas me dan mucho más miedo. ¿Ah, las chiquititas? Sí. ¿La araña en pollito? ¡Razones! Las chiquititas me dan miedo porque se te puede perder por cualquier lado. ¿Juan, no ha pasado eso? De una vez, de una vez. Además, una beba está durmiendo. Está durmiendo. Un primo que está durmiendo, una cama que está cerca a mío, se le subió una araña y me la tiró viva. ¡Casi me entra por la oreja! ¿Entró por la oreja? Le tuve que hacer así. ¿Por eso? ¡Casi! 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 ¡Pero no! ¿Quién sabe que ahora tengo huevo en la oreja? ¿De araña? Yo estaba en el baño y se me subió una arañita. Yo estaba en el baño ahí y se me subió una arañita. ¿La doctora? Y una vez llega el video, empieza a caer para todas las chicas. Después la sofle de la derecha. Y se me pareció. Se me refiero. Mi última experiencia con arañas fue un día allá, yo estaba durmiendo tranquilo, tenía nueva sábana, era una cama cómoda. ¿Tienes una sábana? ¿Nueva sábana? Nueva sábana. Nueva sábana. Nueva sábana. Nueva sábana. Bueno, hasta que cierta noche, yo allá despierto todo normal, luego, cuando me la tengo la sábana y digo, ¿por qué hay una mancha? ¿Por qué hay patas de araña en la cama? Cuando voy al espejo y me miro la espalda, allá está el resto de la araña. ¡Oh, vaya! Tengo dos pies, este y de la cama... Tienen un meteorito, ¿no? No me ha caído uno específicamente y ahorita four de un juego. Es terrible. Bueno, la última experiencia que tuve con una araña fue que en una fiesta, yo estaba allí Y así, piolita, me dice yo, comiendo ahí, y tomando así, y de la nada, siento algo así como, en mi pierna, y yo digo, qué onda, miro así, llego a saltar, y digo, ayuda, y mi tío dijo, mi tía, digamos que empezó yo con la daña acá, y me dijo, que te quito, que te quito, este es su pie. ¿Qué? Me pegó senda pata, y ni siquiera le dio a la daña, me dio a mí. ¿Qué pasó con la daña? ¿Qué pasó con la daña? La daña, resulta que tenía nombre. ¿Tenía nombre? Tenía nombre, al parecer se llamaba Marta. ¿Marta? Marta. ¿Qué pasó con Marta? Primero, odio a Marta, Marta si ves esto, te odio. ¿Qué sería mi madre? Ojalá que no. Ya, pues, entonces, se bajó, pues, dijo, ah, no, no, no te caigo con este niño, se bajó de mi pierna. ¿De qué tamaño era la daña? Eh, así. ¿Una daña a pollito? Sí. ¿Pero grande, ese, como una mano entera? ¿Gran? Como mi mano entera. ¿Así, de grande? ¿Una daña a pollito? ¿Y de qué colores era ese, tenía pelo? Tenía pelo de una daña a pollito. No me acuerdo muy bien si tenía pelo, yo diría que no, pero era como full negra. Bueno, si no se llamaba tanto. Sí. Cuando yo era más chico y tenía, no me acuerdo, pero yo iba en un departamento, era, era Navidad, de hecho. Nos cambiamos de cara porque era Navidad. Sí. Íbamos a bajar porque se hacía la costumbre de ir a buscar el viejito más cuero en la noche. Sí. ¿Cómo pagárselo? No sé si habrá alguien creyente del viejito más cuero aquí, pero mejor me quedo callado. ¿Cómo que no hiciste? Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos! Soy yo, de hecho. ¿Qué? Soy yo. ¿Y mi bicicleta? Es la que te pedí hace cinco años. La que te yo. ¿Y por qué me llevaste a los bolsos la te había pasado? Porque te portaste mal. Vaya. ¿Vas a decir? Yo me porté bien, pedí carbón y me llegó una bici, pero resulta que la bici no tenía ruedas, tampoco tenía el manubrio, tampoco tenía el asiento, tampoco tenía los fierros. No te portaste muy bien. Te faltó. Me faltó. Ya, pero, volví con el tema. Yo iba saliendo con mi mamá a buscar el viejito más cuero, porque yo iba con ella, no, iba con ella y con mi mamá, creo, y vivía en un departamento. Yo iba en el segundo piso, tercer piso, entonces íbamos bajando, y cuando íbamos a salir por la reja del departamento para ir a la calle, en la entrada, en la puerta, una araña pollito. No. Una araña pollito. Me volteo para atrás para salir por la otra, y por la otra postura con mi mamá, otra araña pollito. Yo creo que era la misma, ¿eh? Sí, yo creo que era la misma. Te digo, no, me voy. Y se fue para el otro lado. Te veo al mismo lado. Pero eso fue, yo me asusté mucho porque yo tenía, me asusté mucho. Ella también, me da miedo la araña, me da miedo a todos los bichos, de hecho. ¿Todos? Todos. Hasta una mariposa me puede dar miedo si me la ponés de frente. Pero fue una experiencia muy fea porque yo solo quería salir a buscar el viejito más cuero como mi mamá. ¿Y tú tenías alguna experiencia con araña conidos? Las arañas siempre han sido el principal encanto de Halloween, de hecho. De hecho, yo tenía la idea de que en Halloween la celuna, a mi hermana también, tiene panico a la niña. Entonces yo hice, hmm. En el supercance siempre viene de esta araña así gigante. ¿De esta araña que está tirada? La pongo en el techo y cuando se pierde, corta un cordón y que caiga encima de ella. Eso es muy cruel. Es muy cruel, pero tengo puras ganas de hacerlo. Le comenté a mi papá y me dijo, ¿quieres que te echen de la casa, verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Para qué hicieras? ¿Para qué hicieras? ¿Para qué hicieras? ¿Ya le voy a hacerlo incluso en la sala? No, ahí sí que me mandan. ¿A ti? ¿A ti te matan? ¿A mí? ¿O a ti te matan tú mismo? No, a lo mejor yo mismo. ¿A ti a hacerlo? ¿A la otra conferencia? ¿Tú me lo mandan a hacer a mí? ¿Podríamos hacerte en la tienda sala? No, o sea, yo soy una persona civilizada, nunca he dicho nada mal a mi compañeros. ¿Qué es verdad? ¿Según tu opinión? Bueno, Leo, no lo perdimos el tema. Experiencias con arañas. Experiencias con arañas. En mi casa tenemos un sótano. Ah, el sótano. Ya, así empieza la historia del terror, de hecho. Tenemos lo que no ocupamos, ahí guardamos todo lo que no ocupamos. Y... ¿Qué más? Si alguno entra y hay polvo, porque no lo hemos limpiado y hay telarañas. Se ve todo el polvo ahí, alguna vez. Hay cajas, y una vez me entré para buscar algo, que me mandaron a buscar, y había así una caja, que estaba medio abierta, con una telaraña, o sea, estaba así la caja, estaba medio abierta, con el... Estaba, la caja abierta y la araña aquí en la... Sí. Así de la tapita. Sí, en los trojitos. Y estaba la telaraña, entonces, esa era la caja de la que tenía que buscar algo. Y la abro, y veo que sale una araña y lo asusto, y... No, no, eso es que... No, la araña saliendo de una caja en un cuarto. La araña aparece en todo el lado, no importa dónde viva, no importa dónde esté, siempre va a haber una araña. Sí, sobre todo la de rincón. Sí, la de rincón en todo el lado, chiquillos, cuídense mucho la araña. Puede ser, se acerca verano, cuídense, recuerden siempre regresar en todos los cuadros. Y si hay una, hay dos, y si hay dos, hay cuatro, y si hay cuatro, hay ocho. Una cuya completa. Realmente la... Esa es una infinita. Quiemen la casa si te encuentran una. Sí, la verdad, sí. Eh, sacudan bien la sábana, revisen todo, sacudan su ropa. No maten la araña de tigre, que se se cuidan. Esa es una bendición y que la manden para... Si saben, aprendan a diferenciar entre la araña de rincón y la araña de tigre, por favor. No sean como yo, que maté a una tigre, y después me apareció una de rincón. Te voy a denunciar. Ya, pero, eh, ¿qué les pareció estar aquí hoy día, aprovechando? Bien, bastante bien, igual un poco nervioso porque es la primera vez que hablo junto a la cámara. No, tranquilo, después todo solo se va a subir a YouTube o a la cuenta de Instagram y... No, si sé, tengo entendido de eso. Tengo entendido que en cualquier momento pueden llegar a alguien y decirme, no, este yo lo conozco, hizo otra cosa y me fue una que después. Sí. Bueno, la problema es decir, mira, es Ozuna. Mira, Ozuna. ¡Wow! Es el negrito de ojos claros. Ya, oí tú, Antonio, disfrutando de estar acá como invitado. Bastante gusto, la verdad. ¿Te gustó? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Cumplido y cometido. Ay, me ha... que es muy bueno que les haya gustado estar acá. De hecho, eh... Tuvimos unas dudas primero porque no sabíamos a cuánto invitar, porque estábamos pensando entre ustedes, a Sofía y a Lanto, pero... Sí, es que va a ser multitud, de hecho. Así que nos decimos por ustedes dos, ya que sabemos que les gusta conversar harto. ¿Cómo se que vos estás haciendo? Sí, sí, eso. Así que, muchas gracias por aceptar, más que nada, por estar aquí, por hablar frente a una cámara. Muy bien. Vale, eso, muchas gracias. Y creo que ya estaríamos llegando al final de esto. Sí, ya, sí. Así que, eh... Todos los viernes se va... Se va a subir esto el viernes, se supone. Así que, eh, esperamos que lo vean, sigan en el canal, si quieren ser invitados también, díganos, porque no somos adivinos y no queremos invitar a nadie sin saber si va a estar cómodo o no. Así que, sí, tú querías ser otro invitado, ¿querías venir de nuevo? Sí. Algún día te vamos a invitar de nuevo. ¡No, no, no, no! O sea, no, tal vez. Pero, una sugerencia. No me traigan de nuevo para él. ¿No te traemos de nuevo con el António? A mí me trae lo mismo, no quiero estar de nuevo en un cuarto cerrado con... ¿No quieres estar con el Antonella entonces? ¿Quieres estar con el Antonella? No vamos a ponerlo. ¿Quieres estar con el Antonella? No vamos a ponerlo, no. Ya, pero muchas gracias. No, ahí déjenlo solo cuando subí la Antonella. No, todavía no es así. Sí, yo también, estoy de gusto, mira. Están interrumpiéndome este día, chicas. Ah, sí, no, no. Espíase tranquilamente. Ya, muchas gracias. Esto se sube el viernes, así que véanlo, no se olviden. Estos son nuestros invitados, saludos y los ven. Así que, muchas gracias. No me saluden, no me saluden. Adiós. Gracias.